Vamos a hacer una bolsa para pues ir al supermercado por nuestra fruta, verdura, etc. Como platicaban al inicio del programa, pues hay que evitar todas estas bolsas de plástico y hay que contribuir en algo al planeta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a utilizar una playera que tengamos en casa, que a lo mejor, por ejemplo, esta que le cayó un poquito de cloro y ya no sirve, ya no me la voy a poner, ¿verdad? Entonces, alguna playera que tengamos en casa, que sea muy viejita exactamente o que ya no nos quede, ¿verdad? Y ya no podamos... Porque nos queda grande, señora. Sí, exactamente, no es por otra cosa. Así es. Bueno, pues es lo único que vamos a necesitar y vamos a hacer unos pequeños cortes que les voy a enseñar que es muy sencillo para poder hacer esta bolsa. Esta bolsa. Esta bolsa como la queremos aquí. Así es, mira, si quieres levantarlo, pésame un poquito. ¿Qué tal, eh? Y ahí llevas tu fruta. Además, súper resistente y es de algodón, fácil de lavar. Y aquí ya metes tu frutita. Tu fruta sin ningún problema. Sin ningún problema. Así es. Platícame, ¿qué tengo que hacer? Mira, vamos a hacer un pequeño corte en lo que viene siendo el cuello. Vamos a recortar prácticamente toda esta parte del cuello y vamos a quitarle las mangas también para que nos quede el área donde vamos a colgarlo en nuestro hombro, ¿ok? Entonces vamos a recortar esta parte con mucha paciencia. No importa si es de cuello UV, si es cuello de tortuga. O si tiene botones, tampoco hay ningún problema, lo único que hay que hacer es retirárselos. ¿Ok? Ya quitamos el cuello y ahora sí, de esta parte, tenemos que dejarlo obviamente para que cuelgue, le vamos a quitar lo que son las mangas. Así es. Recortamos aquí y quitamos las mangas. Ambas. Muy bien. ¿Ok? Vamos a cortar aquí. Y si es una blusa de tirantes, ya no le corto nada. Ya no va a ser necesario. A lo mejor el cuello para que... o quitarle las costuras para que pueda ser más fácil de abrirse, de estirarse, porque si no nos va a limitar muchísimo. Sí, claro. Entonces sí hay que quitarle a lo mejor la costura. Ok. ¿Ok? Y en la parte de abajo, pues para decorarla un poquito, porque a lo mejor podemos coserla aquí. Pero para que no necesitemos otra herramienta, vamos igual a hacer unos cortes, que vamos a hacer unos flequillos, para que se amarren y ya no necesitemos estar haciendo ahí... Que estén largos, ¿verdad? Alguna costura. Sí, así es, largos. Vamos a hacer dos amarres para que quede resistente y en el momento de echarle ahí la fruta y la verdura... Hacemos algo. Exactamente. Oye, y qué importante, porque a veces tenemos la clásica bolsa de las bolsas. Así es. Y es, o sea, es terrible darnos cuenta que pues es mucha basura y que no es algo biodegradable, ¿no? Sí, exactamente. Hay unas que también venden ya en los supermercados, pero a veces no tienen la resistencia que tú necesitas cuando ya vas y te vuelves a surtir. Claro. Entonces ya otra vez esa bolsa pues se vuelve inservible, etcétera. Y la verdad es que la tela resiste muchísimo. Y es padre pues porque a la vez estás reciclando lo que tienes en tu clóset. Exactamente. Y ya no haces un gasto extra. Exacto. Hay que economizar también. Todo. Así es. En la parte de la costura de los costados también vamos a hacerle un corte para que también ahí amarremos. Si se dan cuenta, pues sinceramente no importa el tamaño que tenga de grosor. Sí, no tiene que ser perfecto. Tampoco, ¿verdad? Sí, no, no hay ningún problema. En el momento de ya hacer aquí los nudos ni se va a percatar. Entonces empezamos y vamos a empezar a hacer un nudo y cerramos con un segundo para que quede de manera resistente. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? Así es. Y esto vamos a hacerle en toda la parte de abajo para cerrarlo. Y volvemos a hacer otro nudo. Y un segundo. Y así vamos a hacer con toda la parte de abajo. Si me gusta, se ayuda. Claro, sí. Para que termine. Sí, para que nos apuremos. Oye, está padrísimo porque por un lado nosotros lo podemos usar para el mandado y así. Pero por otro lado, los pequeños que están en casa, está buenísimo sus playeritas, por ejemplo, para cargar juguetes. Así es. Sí, casi siempre ya ves cuando los niños van de visita a algún lugar, se llevan como lo que más les gusta. Su juguete o su libro o su lo que sea, ¿no? Así es. Esto también puede ser una buena opción para ellos. Porque es ahorro para los papás también, ¿no? Así es. Exactamente. Mira, buen trabajo en equipo. Terminamos aquí. Ya de hecho pueden decorar, si la blusa no tiene alguna decoración en el centro, pues ustedes pueden hacerle, por ejemplo, la que tenemos ahí con una tapita, yo lo que hice pues fue con pintura acrílica, ponerle ahí unos circulitos, si quieren hacerlo. A lo mejor tienen una playera, una blusa que ya tiene aquí algún diseño, pues ya no va a ser necesario que le pongan algo extra. ¿Qué tal? Y ya puede quedar así. A ver, te voy a pasar unas manzanas. ¿Gusta manzana? Por favor. Sí. Un kilo de manzana. Claro que sí. Y queda resistente, no hay ningún inconveniente. Aquí nos quedamos con la piña y la papaya. Y miren, se ven súper padres. Súper bien, también para ir a la playa, para echar tus chanqueritas, tu toalla. Exactamente, puedes echar bastantes cosas, darle pues muchísimos usos, ¿no? Y ya miren, reciclamos ahí una prenda de vestir. Muchas gracias, Montse, por darnos esta solución, que es doble reciclaje. No utilizas bolsas y reutilizas playeras viejas. Así es. ¡Gracias!